Con la finalidad de garantizar la educación de los estudiantes y asegurar el buen inicio del año escolar 2023, el gobierno regional de Ucayali realizará la refacción de las aulas de la institución educativa La Inmaculada, que el último fin de semana resultaron afectados a consecuencia de un incendio. El gobernador regional, Manuel Gambini Rupay, visitó las instalaciones con la finalidad de conocer la magnitud de los daños y anunció que de inmediato se realizarán las refacciones a través del programa de desarrollo comunal, cuyo personal llegó al lugar a realizar el diagnóstico general para la asignación presupuestal. Bueno, venimos al llamado de nuestra directora y más también con el conocimiento que hemos tenido que el día sábado haber incendio en tres aulas y ya estamos próximos días para empezar las clases, entonces vengo acompañado del director de desarrollo comunal para poder repararlo rápidamente las tres aulas. La directora de la institución, Lidia López Navarro, informó que el incendio se produjo por causas que aún se desconocen y gracias al oportuno control del fuego por parte de los bomberos, no fueron afectados los mobiliarios escolares, solo el cielo raso y el techo, principalmente de tres aulas del pabellón A, además de los servicios higiénicos y otros ambientes cercanos, pero en menor proporción. Lamentablemente el día sábado hubo un incendio en las aulas del pabellón 1 y que son cosas que se dan pues por una situación que nosotros no podemos calcular, en ese sentido a mí me encantaría que aquí se unan esfuerzos para restablecer las aulas y se puede atender a los niños que ya pronto llegan. El gobernador regional también recorrió las diferentes instalaciones de la institución educativa, con la finalidad de conocer otras falencias y al término del mismo, anunció que su gestión elaborará un nuevo proyecto de inversión para construir una nueva infraestructura moderna. Varias de las construcciones actuales datan desde hace más de medio siglo. Hemos hecho el recorrido de todos los espacios que tiene el Colegio Inmaculada, que por cierto antes era el Colegio Faustino Maldonado, hay aulas que pasan más de 60 años, entonces muchos de ellos ya necesitan de repente ya una intervención en el marco de inversión pública que ya vamos a plantearlo para ya la renovación de las aulas más antiguas en el Colegio Inmaculada. Yo pienso que estamos en pleno corazón de Pucalpa y ya necesitamos de alguna manera modernizar nuestro centro educativo que es el Colegio Inmaculada.